El fuego del hombre al fuego para ser como tú Y dame el secreto que yo creí Dime, ¿cómo debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Tan como tú Por tu salud Dímelo a mí Si el fuego a ti me lo traías Podrás pensar que es ridículo De mí un gigante pide cruz Mi sueño al fin Oye que a mí Le hace aprender de ti Pero juntos bloqueamos Nos dará poder Fuego Encender Como tú Sería magnífico Ser así Nada y nada Ser fin Podré aprender Lo que haces tú Pú 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 ¡Gracias!